ah para ti ah porque tanto la gente y salió con una moto y cubra y Uy, se puede ir de un pantalón. Vamos de verga, güey. Estaba grabando, güey. Que no te vea porque no te vea. No, 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 no. Míralo, carajo, carajo. Voy a dejar con las pantallotas. Vamos, vamos, vamos. No viene nadie, no viene nadie, este pendejo, un oso, idiota, ya estamos jugando el eléctra mendejo, ya wey, pero no queremos entrar al chile, no la verga, ya ya, ya, ya son los últimos, wey. No, no mames, ya saquearon un chile, bueno, dos, tres cosas, no mames, no, ya, ya saquearon todo, wey, eh, gracias vieja. Wey, ven y la tira ahí, wey. Yo casi lo agarraba, wey. No, pues no mames, solo, solo, no, wey, nada más llegaron dos tiras, wey.